Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. 29 de junio. Hola amigo oyente. La meditación para hoy se titula Los unos y los otros. Gálatas 6.2 nos dice Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Carl F. George dice que la frase Los unos a los otros se repite 59 veces en el Nuevo Testamento. Además existen muchas expresiones que se refieren a la concordia, el servicio y la buena relación con los demás. Estén en paz. Lavarse los pies. Que se amen. Conocerán todos que son mis discípulos. Sean afectuosos. Tengan el mismo sentir. No nos juzguemos. Salúdense. Espérense. Tengan el mismo cuidado. Sírvanse por amor. No sean vanagloriosos. No tengan envidia. Sopórtesen. Sean amables y misericordiosos. Perdónense. Sométanse. Aliéntense. Edifíquense. Exórtense. Abunden en amor. Confórtense. Estimulense a las buenas obras. No hablen mal. No se quejen. Confiesen sus pecados. Oren. Sean todos de un mismo sentir. Sean compasivos. Sean fraternales. Sean de espíritu humilde. Sean fervientes. Sean hospitalarios. Sírvanse. Revístanse de humildad. Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Pablo añade que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. El creyente guiado por el Espíritu Santo piensa en los demás y procura servirles. El legalista no se interesa en llevar las cargas. Al contrario, aumenta las cargas de los demás. Los fariseos hacían eso. El legalista siempre es más duro con los demás que consigo mismo. Quien es guiado por el Espíritu Santo. Demanda de sí lo mismo que de los demás. El legalista busca condenar y esconder sus pecados detrás del caído. El espiritual reconoce sus pecados y busca restaurar. Como quien remienda una red de pesca para que continúe siendo útil o restaura un hueso roto. El legalista se alegra cuando el hermano cae y lo exhibe. El espiritual se duele. No compite con el que erró y no busca quedar bien, haciendo quedar mal al hermano. Quien es dirigido por Dios tiene espíritu de mansedumbre, amor y humildad porque reconoce su propia debilidad. Mientras que el legalista tiene una actitud de orgullo y condenación, pues él está exento de pecar. El legalista no tiene la disposición de ganar al hermano caído. El espiritual busca salvar porque el amor de Cristo está en su corazón. Werbs cuenta que William Booth, fundador del Ejército de Salvación, no pudo asistir a una convención y envió a los hermanos un mensaje en una sola palabra. Otros. En una popular tira cómica, Lucy pregunta a Carlitos, ¿Para qué estamos? Él le contesta, para ser felices a otros. Luego, ella piensa y pregunta, entonces, ¿Para qué están los otros? Pablo nos insta en el nombre del Señor a sobrellevar las cargas unos de los otros. Unos hacen la obra del acusador, otros la obra del consolador. ¿Cuál hacemos nosotros? Motivado por el tema que escuchó, le invitamos para que no se pierda mañana, su gracia es suficiente.